Una camioneta particular se precipitó a una barranca en cuyo fondo corre un canal de aguas negras, con saldo de un hombre herido y cuantiosos daños materiales. Fue la tarde de lunes cuando la unidad en cuestión, una Ford de color blanco, presuntamente presentó una falla en los frenos en la calle Pedro José Bermeo de la colonia Chávez Tejeda. El chofer no logró mantener la camioneta sobre la carpeta asfáltica y se fue de frente hacia el desnivel de varios metros de profundidad, hasta que finalmente se detuvo con algunas rocas y la maleza cayó al río, al momento se presume que una falla mecánica en los frenos es la causa. De inmediato, acudieron al sitio bomberos y paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes por medio de técnicas de cuerdas rescataron al ocupante herido, el cual por fortuna solo presentaba lesiones leves. Posteriormente, la camioneta siniestrada fue sacada con apoyo de una grúa y luego de los peritajes respectivos, enviada a un corralón oficial, mientras se determinan responsabilidades, informó Párez 113, Luzma Cervantes.